La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en Cajeme anunció que se adelantará el cierre de las ventanillas para el apoyo ProPesca y otros programas de mantenimiento pesquero, esto debido al periodo electoral 2018. Alejandro Villascusa Fontes, jefe de la oficina de Conapesca en Cajeme, detalló las fechas que se tomarán en cuenta para los distintos incentivos. Ahorita tenemos abiertas todas las ventanillas y todas se cierran el día 16 de marzo porque es un año electorero, a excepción de lo que es el ProPesca que se cierra hasta el mes de abril. Declaró que los programas de apoyo corresponden al reemplazo de motores, embarcaciones, infraestructura básica de cooperativas, diésel, entre otros. De igual manera invitó a los productores pesqueros a llenar la solicitud correspondiente. Y en esa solicitud allí vienen los requisitos, allí mismo vienen los requisitos en internet o por lo regular vienen para acá o ellos ya tienen sus propios asesores. Quienes estén interesados deberán acudir a la oficina de Conapesca, ubicada por la calle Guadalupe Victoria, esquina con California. O bien entrar al portal www.gob.mx-conapesca. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las noticias Arturo Campos.